¿Cuál fue la muerte de Sebastián? Diez días, el 12 de octubre, el día que iba a cumplir sus 19 años, lo encontraron nuestros vecinos del barrio 3 Diciembre Pfizer en el fondo de un barranco en San Rafael, en el Niwil precisamente. Sebastián, ¿a qué colegio iba? Sebastián iba a la escuela media 13 de Moreno y juntamente con los chicos de la media 4 se juntaron las dos divisiones. Fueron con María Navaba y Patricia Landalde, profesoras de la escuela media 4, al viaje egresado y esto lo gestionó todo el director de la media 4 que era Jacinto. Bueno, deciden ir a San Rafael, precisamente al Niwil. Ellos se hospedan en unas cabañas de la Universidad Tecnológica y pasan un par de días. Lo que les decía a nuestro hijo es que no se sentía bien de salud, estaba con taquicardia, con fiebre y no fue asistido por las profesoras y lo dejan a manos de la policía de San Rafael, hasta que su papá lo va a buscar en un vuelo que sale desde acá de Buenos Aires, que el día 2 llega a San Rafael y mientras tanto yo me mantenía en contacto con nuestro hijo, sabiendo Sebastián que su papá lo iba a buscar. Sebastián fue golpeado por policías que iban en el móvil 739 desde San Rafael al Niwil. Y bueno, Sebastián lo tienen golpeado y lo ocultan y al cabo de esos días Sebastián muere de hambre y de sed. Los vecinos de nuestro barrio se organizan, del 3 de diciembre Pfizer, 12 vecinos, se suben a un microescolar y hacen el recorrido inverso que decía la policía que hacía nuestro hijo para llegar a nuestra casa. Y es así que llegan al pueblito del Niwil, golpean puerta por puerta de allí y la misma gente del lugar le decía que busquen abajo porque a la policía cuando se le iba la mano tiraba a los chicos en las cuevas. Y el 12 de octubre del 97 nuestros vecinos alquilan dos de ellos, Gerardo y Carlitos, alquilan unos caballos para recorrer el pueblo juntamente con un paquino del lugar y es así que encuentran en el fondo del barranco a un kilómetro del destacamento el cuerpo simide de Sebastián. Fue un plan siniestro que perpetró este grupo de policías. Fue un plan siniestro porque lo tuvieron desaparecido, porque con mentiras nos decían que nuestro hijo recorría distintas partes del país y nunca había salido del Niwil. Un plan siniestro porque el comisario Hugo Ramón Trentini fue condenado a 15 años por el asesinato de Sebastián, pero a su vez participó en delitos de lesa humanidad, donde hace tres años fue condenado a perpetua por desaparecer, torturar y asesinar a los compañeros en la época de la dictadura. Y hoy goza del privilegio de la domiciliaria en la casa de su hermano. Eso no significa que los organismos de derecho humano de San Rafael, que lucharon 41 años para estas condenas, hayan salido justamente el miércoles, aniversario de Sebastián, a pegatinar alrededor de la casa de él y en San Rafael, denunciando que la bestia, la bestia no está en la jaula, sino que la bestia está en la cueva, está en la casa de su hermana, cumpliendo domiciliaria. Porque aparte lo que se dice, también hay una cadena de encubrimientos alrededor de la muerte de Sebastián. Sí, porque ocultar una persona, un joven desaparecido, golpeado, durante diez días, evidentemente esto no lo hizo este grupo de policía solo. Nosotros pudimos llegar a descabezar la cúpula policial, estaba el jefe de la policía, pudimos descabezar y tuvo que renunciar el ministro de gobierno. No había figura de querellante, es decir, que las familias que iniciaban un juicio por homicidio a manos de las fuerzas de seguridad o cualquier delito, podían estar representados por un abogado, pero no se permitía que la defensa de la víctima pudiera solicitar años de pena. ¿Cuántos fueron los condenados, Miriam? Una reforma en la policía de Mendoza, pero no se hizo una profunda reforma policial a nivel nacional, que son deudas pendientes que tiene la democracia, porque vemos cómo se agudiza en la actualidad. Y en pandemia, cómo tienen vía libre la fuerza de seguridad para golpear, para reprimir y para desaparecer personas como lo están haciendo así. Yo creo que es otra tarea que tenemos que realizar las madres, que hemos perdido a nuestros hijos y toda la ciudadanía pendiente, también de modificar esta actitud también que tiene la policía de pedir aumento de sueldo con pistola en la cintura. Creo que un maestro no saca el pizarrón y se lo lleva a una protesta por aumento de sueldo y no se lo lleva al pizarrón a la casa. Acá tenemos policías no educados en derechos humanos, en defensa de la vida, que ante una situación que ellos consideran que no es acorde a lo que ellos quieren, disparan y jamás preguntan. Me parece que son cosas que tenemos que modificar y en esta tarea estamos las madres que hemos perdido a nuestros hijos, las madres en lucha para modificar. Estos 23 años no han sido solamente de reclamo y de luchar por memoria, verdad, justicia, acompañar a otros familiares de víctimas que han perdido a sus hijos, acompañar en juicios, en marchas. Hasta hemos participado y acompañado familiares que no y gestionado la posibilidad de velar a una víctima cuando fue asesinada. Digo, son tareas muy difíciles y hay recursos que tiene el Estado a los cuales uno tiene que acudir. Digo, de los locales si hay secretarías de Derecho Humano, acceso a la justicia, digo, y en lo provincial las direcciones de Derechos Humanos vinculadas a las responsables de violencia institucional y jóvenes privados de la libertad que también son sometidos a tratamientos crueles. Y lo mismo a nivel nacional, la Secretaría de Derecho Humano de la Nación, que está en la dirección de violencia institucional y también la dirección de personas privadas de la libertad. Me parece que es un trabajo conjunto de los recursos que existen en el Estado y que los familiares quizás no saben, pero hay que acudir a ellos. Existe también el Centro de Salud Ulloa, que es la atención para familiares de víctimas de terrorismo de Estado y ampliado hacia familiares de víctimas de violencia policial y abusos de la fuerza de seguridad del Estado. Me parece que es todo un trabajo conjunto que hay que hacer y son deudas pendientes que esta democracia tiene para la ciudadanía y sobre todo para las familias de las víctimas de violencia policial, de las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad del Estado. Tiene que haber una ley de violencia institucional integral hacia la atención de las familias y rever las capacitaciones en derechos humanos a las fuerzas de seguridad. Y ahí estamos las madres para ir a demoniar y plantear qué tipo de policía y qué tipo de seguridad y qué tipo de justicia queremos para nuestra patria. Miriam, ¿y en esa línea ustedes este lunes van a llevar adelante una serie de actividades en memoria de Sebastián y dándole impulso a esto que justamente estaba mencionando? Sí, nosotros ahora el 12 de octubre hay los organismos de derechos humanos de San Rafael, precisamente, hijos, hay un grupo de expresos y presas que han sido detenidas en la época de la dictadura y este organismo de derechos humanos del lugar, más organizaciones sociales y políticas harán un homenaje a Sebastián directamente en el New Will por esta situación de pandemia, hay actividades y con cuidados correspondientes haremos las actividades. En Moreno, mañana, el 12 de octubre, se van a entregar alimentos que fueron recaudados por la Comisión de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, precisamente de Ferro, que hicieron una actividad solidaria donde han comprado alimentos para las familias de la casita de Sebastián, que mañana van a ser repartidas por las trabajadoras de la casita, el 13, el martes 13, de 14 a 17, desde salud, desde los agentes de salud del municipio de Moreno, en la casita de Sebastián se van a vacunar a los chiquitos y chiquitas del barrio y de la casita de Sebastián, con el cumplimiento del calendario de vacunación, que también homenajean a Sebastián y también se van a vacunar contra la gripe a las 17 horas, de 14 a 17 en la casita de Sebastián, que está abierta a la comunidad con las actividades sanitarias, cuando hay algún operativo de salud, de documentación que se necesite, bueno, las puertas de la casita están abiertas para brindarle esto a la gente de nuestro barrio. Y a las 17, el mismo 13, el martes 13, haremos un conversatorio, allí estará el Secretario de Derecho Humano de la Nación, Horacio Pietragala, con la senadora Anabel Sagasti de Mendoza, va a participar Rosita Brula, mamá de Miguel, periodista, joven periodista, estudiante de periodismo de Sarsidio de la Plata, Dolores de Monti, la mamá de Ezequiel, el joven que a punta de pistola fue obligado a tirarse al riachuelo hace 19 años, va a estar Laura Verón, que es una hija de detenidos de desaparecidos de San Rafael, que también perdió a su hermano en situaciones, en democracia, en penitenciaría de San Rafael. Miriam, por último, ¿la casita de Sebastián dónde se encuentra ubicado? La casita de Sebastián está ubicada en Volta, esquina de la Grandoli, del barrio 3 de Diciembre, Pfizer, allí es un jardín maternal, hoy hay 80 niñitas y niñitos inscriptos, donde hace 18 años fue creada y siempre cobija a chiquitos de 45 días a 5 años, está enclavado en el barrio 3 de Diciembre en Pfizer y fue creado en memoria de Sebastián y en agradecimiento a nuestros vecinos que encontraron a nuestro hijo, que se movilizaron y estuvieron a la par nuestra, y es una manera de volver hacia nuestro hijo y hacia nuestra familia, y además con educación popular, con mucha cultura, con arte, con el momento que pasan ahí los chicos, nos divertimos mucho y aprenden a través de las educadoras populares y la educación popular que le brinda a trabajadoras de la casita de Sebastián. Ahí está el amor, ahí está la ternura y siempre construimos a través de estos tres factores que siempre lo digo, a través del amor, creo que es la mejor manera de homenajear a nuestro hijo.